Mi amor de verdad, escucha mi vida a tu fiel amante No puedo olvidarte, en ningún momento siempre roja y juro Yo te esperaré, vivir sin tu amor es insoportable Dame un calmante, vuelve a mi lado, jataputupu Mi amor de verdad, vuelve a mi lado Te pido y te ruego, te humille Si tu ya no piensas, regresar conmigo Llévame contigo, tu mismo hombre Música Mi amor de verdad, me siento tan triste lejos de tu lado ¿Por qué me has dejado? Solo y sin tu amor, no pese y coacer Dime la verdad, si ya no me quieres buscaré consuelo Y un poco de alivio, a mi pobre vida estaba el ayer Mi amor de verdad, vuelve a mi lado Te pido y te ruego, te humille Si tu ya no piensas, regresar conmigo Llévame contigo, un mimón brú Un mimón brú Dime la verdad, si ya no piensas, regresar conmigo